Perder la vida, tomar la cruz, Seguir los pasos de Jesús, Amar con su forma de amar, Perder la vida para ser luz. Muy, pero muy buenos días. ¿Has escuchado alguna vez decir a alguien, Sí, yo soy católico o cristiano, pero a mi manera? A lo mejor, incluso más de alguna vez, alguno de nosotros lo ha dicho. Pero, ¿es posible ser católico o cristiano a mi manera? El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y venga en pos de mí. Eso dice Jesús. Como decía por ahí un comercial, Las cosas como son. Un católico o un cristiano es seguidor de Cristo. De hecho, eso significa la palabra cristiano. Si me pongo como tarea a seguir a alguien, No puedo ir por donde me plazca, Porque inevitablemente perdería de vista a quien sigo. Lo mismo pasa con nosotros. El cristiano está llamado a seguir a Jesús. Bueno, y si por ahí nos perdemos, Jesús hace como una buena aplicación de Maps Y nos ayuda a recalcular nuestro camino. Por tanto, a tu manera, a mi manera, a nuestra manera, No sirve si no es la manera del Señor. ¿Y cuál es esta? Amar. Como decía San Agustín, Ama y haz lo que quieras. O como decía la beata Paulina von Malincroft, Que el amor sea el móvil de tu actuar. O cualquier santo. Vaya que ellos entendieron bien el mensaje. Si amamos con un amor donado, Y con la mirada puesta en los demás, Y sobre todo los que más sufren, Estamos siendo católicos a la manera de Jesús. Que tengas un muy lindo y bendecido día. Que tengas un muy lindo y bendecido día. Amar. Amar. Amar.